Gracias a la vida Se daba enredando como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando como el musguito en la piedra Ahora por la madrugada Lucero solito brote del alba Te ves alfonsina con tu soledad Que poemas nuevas fuiste a buscar Y una voz antigua de viento y de sal Si no creyera en quien me escucha Si no creyera en lo que duele Si no creyera en lo que quede Si no creyera en lo que lucha Que cosa fuera, que cosa fuera La masa si cantera Nunca no te montará Plegaria de libertad Buspigo pepache del amor Enamorada del viento Con la esperanza adelante Con los recuerdos detrás Yo tengo tantos hermanos Que no los puedo contar Los árboles y el silencio Y los hombres y las mujeres Conmigo Cantaré 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 Siempre aquí Siempre en ti En la mirada de un niño En el sol de abril Siempre aquí Siempre en ti No volveré porque no Partí No volveré porque no